Muchas gracias, Donato. Ha sido un gusto enorme tenerte acá. Soy un gran cocinero. ¿Comiste bien? Muy. De hecho, felicito a Francisco. Me comí todo. Acá en la mesa de mierda se come de verdad. No es... Fue rico. Felicitaciones, Francisco. Vamos a ir a tu restaurante. Cuando quiera. Muchísimas gracias, querido.